Bueno, buenas noches. Estamos acá en la casita colectiva, en San José, con muchísima gente que ha venido a ver HAM, la película documental que es la historia del agua en Mendoza, que relata, bueno, la historia del agua desde sus orígenes en relación con la sociedad mendocina, pero muy particularmente de cómo se conquistó, de cómo se defendió, de cómo se perdió temporalmente durante escasos diez días y de cómo el pueblo mendocino, en un hecho absolutamente histórico que marca un hito fundamental en las luchas populares mendocinas, recuperó, reconquistó esta ley que es la que llamamos la guardiana del agua de Mendoza, de esta Mendoza hija del agua. Mi nombre es Bernardo Blanco, soy el director del documental Historia del agua de Mendoza. Es un documental que narra lo que sucedió en diciembre del 2019, cuando el gobierno, en acuerdo con la oposición, deciden modificar, cuasi derogar, la ley 7722. Y bueno, en ese momento el pueblo tuvo la lucidez de salir a la calle y revertir esa situación. Actualmente estamos girando con el documental, hace un año que arrancó una serie de proyecciones. Arrancamos en el Festival de Cine y Derechos Humanos en Buenos Aires, organizado por Julio Santucho, hace un año. Y ahora estamos cerca de cumplir 100 funciones. El objetivo de realizar el documental, de mostrarlo, se va adecuando mucho a las circunstancias que van sucediendo. Porque en un principio, cuando empezamos a realizar el documental, bueno, el objetivo por ahí era que nosotros seamos también los que contamos la historia. Y tener ese derecho, ¿no? No delegarlo, digamos, al mainstream. Y después era una arenga para Chubut. Pero mucho antes de que nosotros tengamos terminada la película, Chubut ya resolvió su asunto. Y cuando largamos la película, estaba sucediendo lo que pasó en Jujuy, con la reforma de la Constitución Provincial. Y bueno, ahí la peli se pasó seis veces y fue una arenga para ellos. Hoy es una arenga para nosotros, nosotros, nosotras, porque el RIGI nos amenaza muy fuerte de burlarla a 7722, de dejarla sin efecto. Así que ahora las funciones tienen por ahí un objetivo también de encontrarse, de recorrer lugares y de llevar gente de unos lugares a otros. La próxima función en Mendoza es el domingo 30 de junio, en el Centro Cultural Leonardo Fabio, frente a la cita de chacras, va a ser al mediodía. Bueno, va a ser la función número 100. Y es lindo que la función número 100 suceda en el Centro Cultural Leonardo Fabio, porque el nombre de la película hace referencia al nombre de una película de Leonardo Fabio, que tiene 20 palabras y el nuestro completo tiene 20 palabras también. La verdad que el documental tuvo muchísimas más repercusiones e impacto por ahí de lo que me hubiera podido imaginar. Por ejemplo, cuando hicimos el Instagram y lo largamos semanas antes del estreno, yo lo hice, no sé, bueno, para que la película tuviera un Instagram. Y lo repartí por un par de grupos, amigos, para que tuviera algunos seguidores antes del primer seguidor genuino. Y nos encontramos con la sorpresa de que ese mismo día el Instagram del documental, que es Historia del Agua de Mendoza, tuvo más de mil seguidores en un día. Fue muy loco. Y eso me hizo dar cuenta de que había mucha gente esperando que alguien contara esa historia. Porque no es que estaban esperando que yo hiciera una película, porque de hecho es mi primer película y a mí nadie me conoce como realizador. Y bueno, el estreno en Buenos Aires fue a Sala Llena, eso también fue un impacto. Y acá en Mendoza hemos tenido, en San Carlos, una función de más de 500 personas. En la nave universitaria, en el cine de la nave, desbordada de la nave, gente sentada en los pasillos. Y bueno, es la función número 90 y pico y sigue viniendo un montón de gente. Así que está realmente superador de las expectativas la repercusión que está teniendo. Yo me llamo Ruta Aguilar, yo soy Lufúnez, somos de San Carlos, ambas. La fuimos a ver por primera vez al cine de La Consulta en San Carlos. Fuimos con toda la familia porque somos re activistas de esta lucha. Y nada, la primera vez fuimos parte de la peli, como no te puedo decir de producción, pero sí salimos porque fuimos parte de aquel diciembre de 2019. Entonces, nada, siempre nos moviliza mucho venir y yo hoy estaba ahí media indecisa de venir y como siempre la gente y la familia te incita. Así que nada, acá estamos por segunda vez para emocionarnos otra vez. Y aparte trajimos nueva gente para que la viera, porque eso es lo importante. Así que, joder, a eso hemos venido. No me acuerdo de nada, pero sé que en una parte mencionan a mi abuela y eso me acuerdo que me hizo llorar. Eso fue lo único que me acuerdo. Sí, nos emocionamos mucho cuando empiezan a nombrar a la familia porque nada, lo sentimos de chiquitas. De hecho, recién hablábamos que es la primera vez que venimos por voluntad propia y solas porque siempre nos han traído chiquitas. Pero nada, es muy impactante y nada, a ver cómo... A mí la parte de los políticos, cómo está editada, me parece que está muy buena. Da risa y te da bronca también. Está bueno eso. Hola, soy Guni Cañas de la Asamblea Popular por el Agua y otros colectivos. Muy contenta de estar en una noche de festejo. Festejo porque cumple 17 años nuestra ley, la 7722. Y hemos estado en una linda jornada de una emisión más de la historia del agua en Mendoza y estamos escuchando detrás mía grandes cantoras como la Sandra Malle y la Fran Figueroa. Porque es un día, como dije, de festejo. Una ley, la Guardiana del Agua, que es necesaria porque ha permitido que la megaminería metalífera tenga los controles que necesita. Primero pasar los proyectos legislativos por la legislatura, que son los proyectos mineros, perdón, por la legislatura y que se prohíban sustancias tóxicas que si se derramaran en nuestras nacientes de agua serían muy terribles. Bueno, la cuestión es que 17 años de nuestra Guardiana del Agua, que nació allá en San Carlos, después se fue para el sur en General Alvear y se desparramó su defensa en todo, por toda Mendoza. Por supuesto, hoy esta historia del agua está narrada en la película que acabamos de ver, todo lo que le ha pasado, pedidos de inconstitucionalidad, fallos que quieren debilitarla, y bueno, todo eso. Y también, digamos, el amago de los gobiernos de zonificar y de dejarla sin poder. Pero, más que todo, lo que estamos defendiendo cuando defendemos al agua, estamos defendiendo el agua, la vida y la comunidad que hay detrás de ella. Y eso que de la vida comunitaria lo hemos aprendido mucho en las asambleas, que son construcciones horizontales, en que no hay líderes ni referentes, solamente gente organizada que cumplimos diferentes funciones, y, como bien digo, nos organizamos en asambleas, que estamos desparramadas, por ejemplo, en todo Mendoza, y en todo el país también nosotros formamos parte del ANPAP, las Asambleas Mendozinas por el Agua Pura, y también formamos parte de la UAC, la Unión de Asambleas de Comunidades, también que tiene muchos años la UAC, 18 años también. Y es un trabajo volverse asambleario, ella asamblearia, porque realmente es juntarnos, tener una asiduidad, también aprender a organizarnos de otra manera. Venimos de sociedades y de lugares muy patriarcales, en que hay una cabeza, alguien que te manda a hacer las cosas, y en cambio venir a una asamblea en que todo se debate, en que a lo mejor la voz disonante es la que tiene la razón, y entonces se le presta atención, en donde se respeta el uso de la palabra, en donde se aprende justamente a construir de manera colectiva. Y esta es la fuerza que hemos tenido en todos estos años, porque haciendo política, pero apartidariamente, es que nos ha permitido permearnos e ir pasando por todos los gobiernos que hemos tenido, que por supuesto son todos extractivistas. Hoy les invito a seguir celebrando la bandera nuestra, cumpleaños el mismo día que nuestra bandera, y como decimos, la bandera de nosotres es la bandera del agua. La 7722 no se toca porque justamente es esto, nuestra guardiana del agua. Esta lucha, esta historia del agua de Mendoza continúa, es una historia que no ha terminado, que lamentablemente, una vez más, como ya hemos tenido que terminar asumiendo de las asambleas, mientras haya minerales metalíferos en la cordillera, los capitales transnacionales y sus agentes locales van a seguir insistiendo, 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 políticos, empresarios y grandes medios masivos, mendocinos, para hacernos creer el cuento de que supuestamente, si no destripamos la cordillera, vamos a seguir siendo pobres. Mentiras, falsedades, una tras otra, ya no saben cómo inventar el meternos, la megaminería y las otras formas también de extractivismo vigentes en nuestra Mendoza, como el fracking, que también está empezando a avanzar, y los agronegocios, la deforestación y demás, en toda nuestra América. Pero puntualmente lo que se refiere a la megaminería, está avanzando, pretendiendo avanzar el proyecto San Jorge en Uspallata, amenazando a toda la cuenca del río Mendoza y también del río Tunuyán inferior, es decir, amenazando la calidad de las aguas desde Uspallata hasta La Paz y hasta la Valle, incluyendo, por supuesto, a todo el Gran Mendoza. Ese proyecto que había sido ya tremendamente rechazado de una manera muy categórica por el pueblo mendocino en 2011, sin embargo, sus propietarios actuales, una empresa rusa, pretende seguir avanzando administrativamente con su aprobación y el gobierno mendocino, que la tenía en guarda temporal, la ha desfrizado, por así decirlo, hace tres meses. Y pretenden avanzar con ese proyecto, dando muy poca participación, tratando de no levantar la perdiz y de que los mendocinos nos desayunemos con que en algún momento tengamos una megamina acá en una de las cabeceras de la cuenca del río Mendoza. Y eso no lo tenemos que permitir, está en juego el oasis mendocino. Y por otra parte, también, está pretendiendo avanzar argumentando que en Malargue tendrían una supuesta licencia social con el Distrito Minero Malargue Occidental, pretendiendo hacer aprobar 200 proyectos de exploración mineros en la mitad de Malargue, en toda la mitad occidental y sur del departamento Malargue, en toda la cuenca del río Grande y la cuenca del río Malargue, amenazando de esa manera, no solamente a quienes viven dentro de la cuenca en Malargue, sino también a las provincias que están aguas abajo, a La Pampa, a Río Negro y al extremo sur de Buenos Aires, donde el agua del río Grande y por ende del Colorado es absolutamente vital. Néstor Quiroga, comunidad huarpe, ese es el nombre que dice el DNI, Millalagüem porque yo nací en Tunuyam, en una comunidad huarpe, diaguita y mapuche. Por lo tanto, sabemos que el agua es lo más importante, contrariamente a todo lo que es el extractivismo, a todo lo que es la oposición. Por eso nosotros decimos que esto es avia y ala, tierra de esperanza. Defendemos esa esperanza, luchamos por ella, pero de una manera no violenta, de forma tal de que todo el mundo entienda que su agua, que su lugar es este, que no estamos con los gobiernos de ningún color, de ningún tipo, porque son nada más que una mano para extraer cosas, para hacer dinero y no como pensamos nosotros, en comunidad, en el bienestar general, en el bien para todos. Otra de las cosas, el matriarcado, porque fueron las madres las que nos enseñaron la lengua, fueron las madres las que nos enseñaron a respetar la naturaleza, fueron las madres quienes nos enseñaron todo el tiempo, de que se respeta la vida, de que no hay otra forma de vivir en comunidad, no hay otra forma de no ser cada vez más unidos. Y es por eso que cada uno de nosotros difunde esto, cada uno de nosotros, como se dice actualmente, lo milita, para que esto continúe siendo tierra para todos. Nadie es dueño de la tierra, por eso mismo nos oponemos y por eso mismo seguimos en la lucha, seguiremos hasta el final de los tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!